Brr, 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 brr ¡Qué guía, palomita, pedro! ¡Qué guía, qué guía, qué guía! ¡Qué guía, la palomita, pedro! ¡Oye, qué malomito, oye! ¡Me dejó la palomita sola! Yo guía un palomo, caramba, solo para mi recreo Yo guía un palomo, caramba, solo para mi recreo Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo ¡Ay, no lo veo! ¡Tanto quiero ver! ¡Dejándome solo, caramba, se voló y se fue! ¡Dejándome solo, caramba, se voló y se fue! ¡Canta, hasta lo mismo, canta! Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz Solo se alimenta, caramba, con mi fino amor Solo se alimenta, caramba, con mi fino amor ¡Ay, caramba, tanto quiero ver! ¡Dejándome solo, caramba, se voló y se fue! ¡Dejándome solo, caramba, se voló y se fue! ¡Me subió un cerrito, caramba, volvelo a pasar! ¡Me subió un cerrito, caramba, volvelo a pasar! ¡Me tapó una nube, caramba, me puse a llorar! ¡Me tapó una nube, caramba, me puse a llorar! ¡Ay, caramba, no, caramba! ¡Ay, caramba, volvelo a pasar! ¡Me subió un cerrito, caramba, conviene trigo, caramba, se voló y se fue! ¡Dejándome solo, caramba, se voló y se fue! ¡Gracias por ver el video!